El Ejecutivo Estatal, que con orgullo presido, rechaza categóricamente la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que restringe el derecho del Presidente de la República a expresar sus opiniones sobre los temas de la agenda pública en su conferencia matutina, La Mayanera. No hay ningún proceso electoral en marcha y les recordamos que tanto el Tribunal Electoral como el propio INE han sostenido que actualmente no existe un proceso de precampaña, o campaña, por lo que las referencias a la senadora Xochitl Galvis se enmarcan en su condición de servidora pública. Podemos asegurar que el Presidente López Obrador se ha posicionado respecto de las acciones y omisiones de una servidora pública, lo que nos permite concluir que los señalamientos del Presidente de la República no deben ser calificados como dichos que generan inequidad en alguna contienda. Los dichos del Presidente se enmarcan y amparan en el ejercicio pleno que tiene la libertad de expresión y sobre todo cuando se trata de los temas de la agenda pública nacional que son del interés del pueblo de México. Por ello, ratificamos el rechazo a la resolución de la Comisión del Instituto Nacional Electoral. En democracia, la vida política tiene que ser cada vez más pública. El pueblo tiene el derecho a estar informado. Lo que sí es una ilegalidad en el Instituto Nacional Electoral debería limitar que los servidores públicos que andan en actos proselitismas, como muchas veces censuró a nuestros aspirantes de Morena. Nuestro partido sigue comprometido con informar y dialogar, pues esto evitará que la derecha continúe engañando con sus mentiras y campañas negras. Por lo anterior, me permito aprovechar el espacio para replicar el mensaje de nuestro dirigente nacional, Mario Delgado. Llamamos a la militancia a comprometerse y permanecer unida. Es momento de activarnos todos. Es una acción conjunta. Que nada ni nadie nos divida. Todo en unidad. Todos unidos. Porque en esta unión seguiremos el camino de la transformación. Gracias por ver el video.